Por un céntimo de euro los impuestos a la clase media y trabajadora. Una absoluta tranquilidad, ni se van a subir los impuestos a la clase media, ni se van a subir impuestos a la clase trabajadora. ¿Eso significa que no van a subir los impuestos, el IRPF, a las clases medias? Eso significa que, desde luego, a las clases medias y trabajadoras, no. Eso lo hemos dicho de forma muy clara desde el principio. Lo que sí que le puedo garantizar es lo siguiente. Uno, que nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Y se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media, ni a la clase trabajadora. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes, amigos, nos están viendo en estos instantes, sabrán que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Ya lo han escuchado a este gobierno, al gobierno de la mentira, que no van a subir los impuestos. Atención, a la clase media y a la clase trabajadora. Ojo, siempre la misma Monserga. Y siempre somos los mismos los que pagamos la fiesta. Porque los ricos, amigos, tienen multitud de posibilidades de no tributar aquí en España y seguir viviendo en España. Y los muy pobres, desgraciadamente, no tienen dinero para pagar. ¿Qué es lo que pagan impuestos en España? Pues la clase media y la clase trabajadora. ¿Y ahora pagamos más impuestos o menos impuestos? Ahora pagamos muchísimos más impuestos con el gobierno de Sánchez y, desgraciadamente, pagaremos más impuestos. Esta es la realidad de un país. Un país que se descompone a marchas forzadas. Ya hemos visto cómo Sánchez, amigos, va a dar ya esos indultos, esos infames indultos. Y, sobre todo, está trabajando en una nueva constitución catalana. Atención, ojo al dato, lo que estamos hablando, porque España, atención, España, está en un brete. En un momento crítico de su historia, con un felón dirigiendo los destinos de la Moncloa. No pasaba esto desde que llegó al poder Fernando VII. Y, cómo no, hoy tendremos que estar hablando también de lo que pasa con Marruecos, con las amenazas de Marruecos. Atención, que el sátrapa de Rabat ha dicho que la operación estrecho que no pase por España, que saldrá desde los puertos de Francia. Y ha amenazado de nuevo a España y que esto solo es el principio. Y, lo peor de todo, amigos, lo vamos a ver aquí. Atención esas noticias que sale del medio de comunicación oficial del régimen ruso, del señor Putin, que dice abiertamente que España entregará Ceuta y Melilla a Marruecos cuando los Estados Unidos de América se lo pidan. Además, hoy hablaremos de Fauci y de las mentiras que nos llevan a pensar que, lógicamente, el virus fue creado en Wuhan por el Partido Comunista Chino y que, atención, hay algunos indicios que hablan directamente que fue sacado de ese laboratorio y expulsado a propósito. Todo eso lo vamos a ver hoy en un programa especial. En un programa que todos ustedes no se pueden perder. Porque, amigos, si se lo pierden, dejarán de saber la verdad. Y, por eso, con nosotros hoy estarán los grandes, los grandes guerreros de la resistencia. Con nosotros, don Roberto Centeno, alias Centenator. También hoy estará en el mundo al rojo Rafael Palacios, que estará aquí en el plató de nuestro programa. Cómo no, nuestro querido Fran Simón, que estará para hablarnos de lo que ha pasado con Delsi Rodríguez, el director del diestro, el señor Javier Villacorta, para hablar de lo que está pasando de Estados Unidos y de lo que está pasando al otro lado del Atlántico. También tendremos a nuestra querida Mabel Petit, que nos va a hablar de lo que está pasando de la frontera sur de Norteamérica y, sobre todo, de esos correos del señor Fauci, de esa gran estafa que han hecho los demócratas al mundo para engañarnos diciendo que el virus no salió de Wuhan, que no salió de un centro de investigación biológica de Wuhan, sino que salió de un mercado. Atención que esto ya hasta la propia Unión Europea va a pedir responsabilidades al régimen chino porque la mentira que ha destrozado el mundo, que ha hecho que murieran muchísimas personas, no dura ni un segundo más. Y los comunistas chinos, a lo mejor, amigos, están temblando porque por fin parece que las cosas se van a poner en su sitio. Vamos a recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. En la TNT de Madrid, en la frecuencia 48, online, en www.distrito.es o www.distrito.tv.es. Recordarles que ya estamos emitiendo en un Full HD. También nos pueden seguir las redes sociales en Twitter, en Twitter, en Facebook, en Distrito Televisión, en Telegram, en Distrito Televisión, también en YouTube, en Distrito Televisión o Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros que nos siguen en YouTube, en Dailymotion, en Barra Distrito Televisión. También, amigos, si ustedes quieren formar parte del Club Patriótico del Distrito y tener noticias exclusivas y participar en nuestras diferentes ventajas que ofrecemos a nuestros seguidores, pueden formar parte de él apuntándose en www.patreon.com.br. Distrito Televisión. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos también del Club Patriótico, a esos guerreros de verdad que colaboran con nosotros. Recordarles el teléfono de WhatsApp, el 669-728-673. Y además, si ustedes quieren recibir información extra de la cadena, todo lo que pasa, quieren enterarse desde el último rincón de lo que pasa aquí en el estudio hasta lo que pasa arriba del todo, amigos, pues manden el siguiente texto. Quiero información al teléfono 669-728-673. Y recordarles que cada vez son más las personas que nos están viendo a través de las aplicaciones para dispositivos Android. Y también decirles que estamos, amigos, en Full HD. Muy importante el salto que acabamos de dar, sobre todo tecnológico, y que ustedes pueden ver nuestra televisión como las televisiones de máximo nivel a través de nuestras aplicaciones. También se puede descargar la aplicación de Distrito TV para las televisiones Smart TV, en LG, en Samsung. También ustedes pueden descargar la aplicación de Distrito TV con los dispositivos Fight TV Stick, compatibles con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y, cómo no, se puede bajar la aplicación de las plataformas de Orange, Yoigo y Astel. Y también nos pueden ver desde los Estados Unidos de América a través de nuestra aplicación, se la pueden descargar en Roku. Y vamos a empezar, y vamos a empezar, porque, desgraciadamente, vivimos en un país, vivimos en un país que no tiene sangre, amigos. Vivimos en un país que yo creo que habría que hacer un cursillo, un cursillo para ver si la gente vota o no vota, porque lo que está pasando ahora mismo en España no tiene nombre, directamente no tiene nombre, en el sentido de que tenemos al presidente Pedro Sánchez, al felón de la Moncloa, hablando ya abiertamente de que va a sacar de la cárcel a unos tipos que han querido destruir nuestra nación y que siguen queriendo destruir nuestra nación. El plan, a rajatabla, primero, lo sacamos. Segundo, referéndum acordado con el señor Sánchez. Después de ese referéndum, pues habrá una nueva constitución catalana, en la cual, más o menos, se diga que Cataluña es independiente, será como una confederación en esa España, donde España no pintará nada y donde los catalanes harán lo que quieran. Se lo explico. Pues seguramente en ese nuevo estatuto pondrán que tendrán un poder judicial independiente, una hacienda independiente, una policía independiente, todo independiente. A lo mejor compartiremos el ejército en caso, que fuera necesario, para quitarse de gastos. Pero España, los restos españoles, ahí no tendrían, miramos, jurisdicción, mientras que los catalanes, pues sí tendrían y opinarían de lo que pasara en el resto de España. Eso es lo que está planeando Sánchez. Pero es que además, amigos, esto ya lo dijo Pedro Sánchez y la aceituna rellena lo dijeron en el año 17. Lo dijeron que iban a hacer esto. Por eso digo, por eso digo, se lo digo a todos, que muchas veces hay que hacer un carné o un examen, como el de selectividad, a la gente para que vote. Porque ya está bien de que tanto ignorante vote a esta chusma. Y lo digo así, abiertamente. Porque dicen, no, Sánchez nos mintió. Sánchez, amigos, Sánchez ya fue presidente del gobierno en el 2018. En las siguientes elecciones ya sabíamos lo que iba a hacer. Sabemos cómo llegó al gobierno, por el gobierno, por los apoyos de la extrema izquierda, de los golpistas, de los filoterroristas. ¿A quién engañó Sánchez? Es que alguien con un poco de sentido común, no sabíamos que Sánchez iba a vender hasta su madre, con tal de permanecer en el poder. ¿Que a España le importa nada y menos a Sánchez? Por eso, amigos, habrá indultos. Habrá una nueva constitución catalana. Y si nos descuidamos, habrá una nueva declaración unilateral de independencia. Esa es la realidad. Y eso pasará, a pesar de que mañana todos nos vamos a manifestar en el 13J en Colón. Pero pasará si no hay un golpe encima de la mesa de la población española. No podemos estar como borregos en el pesebre, esperando a que los políticos, estos políticos que tenemos de tercera, nos solucionen los problemas. Se lo digo así, a ver si se enteran de una vez por todas. Amigos, el poder está en ustedes, en el pueblo. Ustedes no son borregos donde estos políticos nos llevan a un lado o nos llevan a otro. No, no. Ustedes tienen el poder. Y como dueños del poder, tienen que actuar. Se lo dije la semana pasada. Hay que ir más allá de una simple manifestación. Hay que acercarla a Moncloa. Hay que hacerle sentir a Sánchez el aliento de los españoles. A Sánchez y a todo aquel que tenga que ver con el Partido Socialista. A todo pañaguado que tenga que ver con el Partido Sanchista, no Socialista. Porque hay muy buenos socialistas y gente muy buena en el partido. Amigos, eso es lo que hay que hacer. Porque, en definitiva, no es cuestión de quitar a uno para poner a otro. No, no, no. Es cuestión de dar ya un golpe de mano y hacerle saber que las cosas o se hacen de acuerdo a la ley o si no, no se hacen. Porque la soberanía popular la tenemos nosotros. Aunque esté representada en ese parlamento donde domina la ideología partidocarática, sí. Nosotros somos los dueños de ellos y los políticos tienen que estar a nuestros servicios. No, nosotros al servicio de ellos. Pero, ¿qué pasa en España? ¿Qué es el país con más políticos del mundo? Es el país donde hay más políticos que médicos, que bomberos, que policías. Es vergonzoso. Casi tenemos medio millón de políticos. ¿Y para qué queremos tantos políticos? Cuando luego nuestros chavales que entran a la investigación, nuestros doctores, nuestros científicos, se tienen que marchar del país porque no hay trabajo y porque no hay dinero para esas investigaciones, porque se lo chupan, se lo chupan estos chupósteros de políticos, amigos. ¿Qué esfuerzo hacemos para educar a una persona durante 25 años para que luego se vaya a Suiza, al Reino Unido, a Estados Unidos, a Francia? Mientras inútiles reconocidos, que no saben hacer la O con un canuto, se llevan sueldos extraordinarios, que tenían que ser para esos científicos y esos médicos y para nuestros profesionales. Es que a uno no se le va a ver las carnes, ver cómo han quitado, amigos, de esos premios científicos a Gregorio Marañón, a Ramón y Cajal. ¿Cómo lo han quitado? Diciendo que eran franquistas. O sea, nuestros mejores científicos de la historia que han sido premios, no ves, fuera del reconocimiento nacional. Y todo por torcebotas. Es que no nos damos cuenta que no es el golpe de Estado que continúa, que no son los indultos que continúa, lo que tenemos que acabar con ellos, sino tenemos que ir más allá y hacerles ver a esta gente que ya no más, que no más, que no es un quítate tú para ponerme yo, que o cambiamos la situación para que el político sirva al ciudadano, o esto tiene los días contados, porque no se aguanta, no podemos estar la clase media y trabajadora, como dice el señor Sánchez, aquí como ganado, pagando impuestos y callando, y encima si protesta a uno le llaman fascista. Pero esto es una broma, señores y señoras, esto es una broma. Pero ¿qué clase de sociedad queremos tener nosotros? En definitiva, creo, amigos, que van a pasar cosas muy graves, porque Marruecos ya está en un abierto enfrentamiento con España, no va a haber paso del estrecho, además ya ha advertido directamente de que, lógicamente, este es el principio, el principio de un conflicto diplomático, y cómo no, posiblemente bélico, y sobre todo es de esas noticias que vienen de Rusia, hablando de que España entregará, o señor Sánchez entregará, Ceuta y Melilla, si se lo pide Estados Unidos. Si eso ya es verdad, amigos, y luego lo vamos a ver, si eso sucede, ojo, ojo, que aquí se va a hablar la Mari Morena. Por eso, siempre les digo a ustedes que no se fíen de nadie. ¿Por qué, amigos? Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque hemos escuchado a nuestro querido presidente, me dicen que no insulta al presidente de gobierno, pero yo no le insulto, yo simplemente le defino, a nuestro querido Pedro Sánchez, y esto sí que es el sarcasmo, desde Argentina, pues decir que hay que dar indultos, atención, amigos, por el bien común, hay que sacar a sacamantecas de Junqueras por la paz mundial. Oye, que tenemos que dejar que Junqueras y que Puigdemont y que toda esta chusma nos sigan robando a todos los españoles y encima que estén llenando de porquería la mente de todos los catalanes y envenenándolos para que se enfrenten con el resto de España o con el resto de los catalanes. Ah, sí, señor Sánchez. Eso es lo que quiere usted. Vamos a escucharle. La carta de Oriol Junqueras que me preguntabas, Inma, decir lo siguiente. Yo, a juicio del gobierno de España, cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. En fin, creo que y comprendo además que pueda haber ciudadanos que tengan reparos sobre esta decisión que puede tomar el gobierno de España, sobre todo pensando en los hechos acaecidos en el año 2017, en las leyes de desconexión que se produjeron en el Parlamento de Cataluña, el referéndum, la declaración unilateral de independencia que posteriormente fue suspendida. Entiendo, comprendo que pueda haber compatriotas, ciudadanos en Cataluña y en el conjunto del país que sientan reparos respecto a la posibilidad de dar indultos a los presos catalanes. Pero les pido que tengan confianza porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia. Tenemos que hacer una apuesta por la reparación de esos errores que se cometieron en el año 2017. Atención, hay que apostar por la convivencia, por la reparación de esos errores que se cometieron en el 2017 y sobre todo una apuesta por la confianza en Pedro Sánchez. ¡Ojo! Pedro Sánchez, el tiparraco que no dice ni una verdad ni equivocándose, aquel que ha hecho de la política su, bueno, de la política, de la mentira, su forma de hacer política, nos dice que hay que reparar nosotros, nosotros tenemos que reparar nuestro error. A ver, Sánchez, que los que dieron un golpe de Estado fueron estos tiparracos, que los que aprobaron las leyes de desconexión, aprobando una nueva constitución de forma ilegal, diciendo que Cataluña ya no formaba parte del Estado español, fueron ellos, que los que lanzaron a sus hordas a las calles, atacando a la policía y la Guardia Civil y los que luego posteriormente utilizaron esas imágenes del 1 de octubre para dejar la imagen de España por los suelos, fueron esta chusma, que los que robaron, los que hicieron malversación de fondos para hacer todo esto, esos fondos que nos sacas tú casi con la pistola para pagar impuestos y luego que esos impuestos en vez de que repercutan en el bien común de Ciudadanos, no, no, repercuten en la barriga de Junqueras y sus amigos, para eso no se dan los indultos y para eso España no puede tener ningún tipo de concesión. Amigos, pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay un nuevo Cherith en Cataluña, hay un nuevo jefe del golpe de Estado y amigos, ese señor se llama Pedro Tapido Sánchez y vive en la Moncloa. Es un felón al servicio de los golpistas. Y si no, escuchen la siguiente noticia, dicen, temor a que Sánchez impulse una constitución catalana por la puerta de atrás. Pedro Sánchez ya ha recibido el gesto que necesitaba por parte del independentismo para seguir con su plan. La renuncia a la unilateralidad anunciada el pasado lunes por Eurio Junqueras abre las puertas a que el gobierno busque una solución intermedia que contente a los excepcionistas. Que no es otra que la creación de un nuevo estatut con más competencias y una mayor financiación. Y es que la política desplegada por el gobierno va paso a paso. Primero rebajar la presión ejercida por parte de los independentistas, algo de lo que ya se ha encargado Junqueras al pasar de despreciar los indultos, se lo puede meter por donde le quepa que dijo en el 2019, a considerar los gestos que pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor, de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana. Después será el turno del gobierno que ya está redactando los informes sobre los indultos y que previsiblemente estarán antes del verano, tal y como vaticinó el pasado lunes el ministro de Política Territorial, Miguel Iceta. Una medida de gracia que ha entendido la opinión pública y que este domingo contará con el rechazo frontal en las calles madrileñas, además del rechazo judicial de la Fiscalía y el Supremo como una simbólica manifestación en Colón. Pero Sánchez y su ejecutiva lleva vendiendo su discurso durante semanas. La concordia y la convivencia son los valores a los que pretende agarrarse el Consejo de Ministros para aplacar a la calle, a la vez que sus propios socios de Esquerra Republicana que han dado el paso necesario para que el discurso de ambos termine confluyendo en un punto, el de una votación pactada. Se lo estamos diciendo, se lo estamos relatando aquí, en el mundo al rojo. Amigos, primero de todo, un referéndum, un referéndum están pactando estos señores. Primero, sacamos a los sediciosos de la cárcel. Segundo, una nueva Constitución catalana que prácticamente se era como las leyes de desconexión porque Cataluña de facto va a dejar de pertenecer a España con un poder judicial catalán, independiente del español, con una policía que van a hacer lo que quieran y también con una hacienda propia. Ojo, todo esto va a pasar con el señor Sánchez si ustedes no lo evitan. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar, amigos? Después de esta desconexión, después de este indulto, después de este nuevo estatuto, un referéndum, un referéndum. Sí, señores, va a haber ese referéndum. Y ojo, que ese referéndum, y lo volvemos a decir, ese referéndum lo van a utilizar estos tipos para ser un referéndum de desconexión total con España. Y con esto, amigos, lo que van a intentar es que internacionalmente pues sean reconocidos. Y claro que lo van a conseguir. Porque si el propio presidente del gobierno español está con ellos, si le está poniendo todas las normas, o sea, le está poniendo todo en bandeja para que se separen de España. Y ustedes se creen que con Sánchez en el gobierno van a coger y van a estar y la señora Laya en el Ministerio de Exteriores van a coger y van a decir al resto de países no, oiga, que están dando un golpe de Estado como se dijo la otra vez. No, no. Dirán, no, no es un golpe de Estado, es consecuencia, todo esto será consecuencia del diálogo. Y hemos traído la concordia y la paz y por fin hemos acabado con el desastre que creó el Partido Popular. Estas serán las palabras que dicen. Y mientras tanto, amigos, las hordas separatistas seguirán acosando a los españoles catalanes. Las hordas separatistas seguirán adoctrinando a sus hijos en las escuelas catalanas. Y todo gracias ¿a quién? A Sánchez y a su gran tradición. Vamos a seguir porque, atención, lo que está pasando en Podemos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, decían que se iba el señor Iglesias, pero parece que no se va. Pero esto está haciendo, amigos, que el Partido Popular y vos, pues parezca que se acercan el uno al otro. Hemos visto en el Parlamento como la señora Olana defiende directamente al señor Egea y además le da un repaso a la ministra de Trabajo, a esa inecta ministra de Trabajo que solo está trayendo pobreza al país incapaz de crear un puesto de trabajo y sobre todo cada vez que hace una ley como la ley de los repartidores comida a domicilio, amigos, es la primera vez en la historia universal que se hace una ley que ni quieren los trabajadores ni quieren los empresarios. Esa es la señora Díez. Vamos a escuchar lo que dijo Olona a este personaje siniestro. Cada vez que viene a esta Cámara en sesión de control y tiene que responder al señor García Egea acaba hablando de la reforma laboral del Partido Popular. No es la reforma laboral del Partido Laboral, es su reforma laboral porque usted, ministra comunista, está gobernando con la reforma que aprobó el Partido Popular en el año 2012 y pudiendo haberla derogado la realidad es que no lo han hecho. Así que deje de hablar de la reforma laboral del Partido Popular y empiece a hablar en propia persona y en propio nombre. Y empiece por ser agradecida y dar las gracias al señor García Egea porque gracias a su reforma laboral usted se está acodeando con las élites económicas y aparece posando sonriente del brazo del presidente de la COE el señor Garamendi porque si no mantuviesen ustedes la reforma laboral del Partido Popular usted no sería aceptada en ese club de las élites económicas. Pues efectivamente una de las cosas de la reforma laboral que la señora Yolanda Díaz pues ha ido presumiendo constantemente son de los ERTEs. Tenemos 700.000 personas en ERTE y gracias a los ERTEs pues lógicamente la gente no ha sufrido no son parados son personas que siguen trabajando pero sin trabajar y cobrando una subvención. Seguramente que la gente no quiere estar en un ERTE pero ella presumía de ello y esos ERTEs se aprobó precisamente en esa reforma laboral que hizo el Partido Popular en 2012. Y es que amigos o sea lo que no se puede hacer son reformas en la cual pues al final provoquen más paro y más precariedad que todo lo contrario. Lo decía el Banco de España lo dice claramente la subida del SMI supuso 180.000 nuevos parados en España y es que claro cuando dejas a unos inútiles a la hora del Ministerio de Trabajo cuando estos inútiles nunca han trabajado ni han creado un puesto de trabajo pues qué bonito subimos los sueldos así como si nada. Señor mío deje a las empresas deje a los trabajadores que ellos saben que ellos saben relacionarse mucho mejor y que pueden tratar su vida de sueldos mejor que usted. Usted que siempre ha vivido del cazo de lo público y no tiene ni idea lo que es pues ni tampoco las cosas privadas ni las empresas ni cómo se relacionan los trabajadores con los empresarios. Vamos a seguir y ahora sí hablando de Pablo Iglesias y de su control todavía para Podemos atención a esta noticia que dice que Pablo Iglesias decide la crisis de gobierno Belarra se irá a dirigir el partido Irene hará lo que quiera y Garzón irá a la calle atención a la decisión de Pablo Iglesias de dejar la política para inaugurar una nueva etapa en el gobierno y en Podemos pero sin embargo el señor vicepresidente no se ha alejado por completo de la primera línea y está implicando en todos los cambios que afectan el nuevo cambio de ministros. Atención el señor Iglesias que lo tiene claro por un lado quiere que Belarra dirija el partido por otro lado quiere que Yolanda Díez sea la candidata de Unidas Podemos y por otro quiere que el señor Garzón se vaya directamente del ministerio porque no le gusta para nada y qué pasaría con su querida Irene Montero pues que haga lo que quiera esa es la situación de Podemos y esto es importante amigos porque sin un líder fuerte como era el señor Iglesias una persona que controlaba muy bien el don de palabras y los medios de comunicación pues Podemos poquito a poco se va desinflando y lo decimos ¿por qué? porque el fin de Pedro Sánchez atención el fin de Pedro Sánchez está cerca Pepe y vos arrasan al desaparecer del mapa Ciudadanos ahí lo tenemos vamos a ver el quesito del sondeo del mundo donde les da directamente mayoría absoluta al PP y a vos con 132 escaños para el PP y 51 para vos atención que el efecto de Madrid empieza a tener resultados y sobre todo amigos es la caída libre del partido socialista que ya está más cerca casi de los 99 escaños que de los 123 que sacó otra vez y sobre todo la caída de Podemos Podemos está cayendo por todos los lados y esos votos que está perdiendo la izquierda no lo está recogiendo más Madrid por lo tanto se va por el buen camino pero está claro Sánchez puede que se que adelante elecciones si Europa no le da los fondos que les ha prometido pero si no amigos si Sánchez está dos años más con el dinero de los fondos europeos pienso que España está a punto de un desastre catastrófico en todos los sentidos por lo tanto el Partido Popular si está creciendo a pesar de tener pues una postura bastante bueno moderada respecto a lo que está haciendo el señor Sánchez Partido de Santiago Abascal parece que se va manteniendo y lógicamente están obligados a entenderse la derecha y el centro derecha están obligados a entenderse para poder cambiar este gobierno es cierto que en estos momentos amigos es verdad que hay que hacer muchas reformas en este país hay que reformar esta partidocracia pero también hay que decir una cosa estamos en un momento muy grave y es el momento del cambio urgente luego ya vendrán las siguientes reclamaciones vamos a seguir atención vamos a seguir porque bueno está claro que el señor Sánchez amigos prepara algo muy gordo en Europa prepara algo muy gordo y han salido noticias de que el próximo lunes el señor Biden va a recibir a Pedro Sánchez atención en Bruselas en esa reunión de la OTAN atención que el Rasputín de la Moncloa acaba de decir por todo lo alto que a lo mejor Biden le recibe al señor Sánchez de momento desde el 20 de enero o el 22 de enero que fue proclamado Biden presidente el señor Biden no se ha puesto en contacto con el señor Sánchez pero estos quieren ocultarlo como sea ¿qué hay detrás de toda esta noticia? ¿por qué Biden amigos ya directamente no quiere saber nada de Sánchez ni de sus socios comunistas? primero Estados Unidos está pasando a otro nivel no se fía de un país que está en manos de los comunistas un país que está alineado pues con el eje del mar con el eje de Caracas y La Habana e Irán no se fía y aparte también amigos los globalistas ven que Sánchez ya no interesa es un lastre para sus intereses y quieren buscar un nuevo títere y esa es la realidad esa es la realidad el señor Soros que fue el primero recibido por Sánchez cuando llegó a la presencia del gobierno ya no ve con buenos ojos a este títere ya tiene otro títere que ustedes todos ustedes lo conocen yo no no hace falta que lo diga porque ustedes son muy inteligentes y entonces van a dejarle caer y por lo tanto tarde o temprano le van a dejar caer está muy claro por eso quiero leerle la siguiente noticia que dice el desesperado intento del gobierno del PSOE y Podemos para ocultar el desprecio de Biden a Sánchez el gobierno de Pedro Sánchez está intentando disimular sus grandes fracasos en materia de política internacional incapaz de solventar el problema bilateral con Marruecos el gobierno PSOE y Podemos ve como la administración de Joseph Biden les desprecia y les deja fuera de su agenda por la gira internacional del presidente norteamericano el ministro de asuntos exteriores está intentando hacer malabares para justificar que España esté incluida en la gira norteamericana atribuyéndolo a un problema con las agendas de los mandatarios en una respuesta parlamentaria en el senado la ministra de exteriores Arantxa González Layas afirmó que el primer encuentro entre ambos se producirá cuando sus respectivas agendas lo hagan posible sin embargo ha quedado demostrado que no se trata de un simple problema de agenda sino de que Biden no tiene ningún interés en hablar con el líder del PSOE Sánchez aún no ha hablado por teléfono con Biden que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero y ni siquiera hubo un primer contacto después de su victoria frente a Donald Trump en las elecciones del pasado 3 de noviembre lo cual ha generado críticas desde la oposición y atención porque dirán que a lo mejor no tiene agenda pero Biden ya por ejemplo ha llamado al presidente de Irlanda al presidente de Jordania al de Costa Rica y atención al de ese país tan importante y tan influyente y tan decisivo para los intereses de los Estados Unidos como es Kenia ojo al dato que es que ya los datos que estamos dando quedan las claras que Estados Unidos amigos le cierra el camino a España de hecho no quiere una España poco fiable en manos de socialcomunistas y ha dicho que su socio preferencial es Marruecos y sobre todo no quieren el poder a un tipo que se está vendiendo a los comunistas y a los golpistas ¿por qué? porque su proceso de globalización tanto de él como el de Soros pues va por un camino determinado pero ese camino no exige que hay una España débil pero no hasta este punto porque ahora mismo España está en una situación como hemos dicho lamentable y lamentable es el capetazo atención que ha dado el Tribunal Constitucional por el caso Delsi Gay que dicen que se van a destruir las grabaciones atención a esto amigos el Tribunal Constitucional ha dado carpetazo definitivo al caso Delsi Gay en el que se investigará o se investigaba la reunión secreta del ministro de Transporte José Luis Ábalos con la número 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro Delsi Rodríguez en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas esta decisión del alto tribunal implica la destrucción definitiva de las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron en el encuentro la sección primera de la sala constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de voz contra el archivo de la causa por carecer de trascendencia constitucional la formación de Santiago Abascal había solicitado al Tribunal Constitucional que ordenase paralizar la destrucción de las grabaciones y de esta forma amigos saber la verdad pero según la ley de protección de datos se ha dicho que no tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fran Simó buenas noches Fran ¿cómo estás? Sí es un placer estar con vosotros sabes que aquí siempre eres muy querido en el mundo rojo hombre un placer es como estar en casa Fran después de lo que vimos cuando esta señora estaba no podía entrar en España porque estaba vetada por la Unión Europea vimos cómo entró en España cómo se fue a la sala fue recibida por el señor Ábalos pasó 40 maletas que algunas fuentes hablaban de que llevaban droga dinero o oro después de este escándalo que tendría que haber dimitido el señor Ábalos y lógicamente no solo dimitido sino haber sido investigado y haber respondido por un posible delito vemos que el Tribunal Supremo en primer lugar dice que esto no es un delito penal y que lógicamente solo hay responsabilidades políticas desde tu punto de vista esto es un escándalo donde están confabulados tanto el gobierno como en este caso los tribunales ¿no? Sí vamos a ver esto es una vergüenza y un ataque a la más mínima sensatez democrática que puede tener un país ¿no? Yo que ya sabíamos todos que era un tribunal extremadamente politizado el Tribunal Constitucional que por cierto para otros casos se tira años para este fijar que rápido ha resuelto ¿no? Cuando menos curioso sí que parece pero vamos a ver todos tenemos claro porque hubo además un vigilante jurado que declaró ante notario que esta señora bajó eso yo creo que no hay ninguna duda que pisó suelo europeo que estuvo en una sala VIP esta señora le recuerdo a la gente que tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen por parte de la Unión Europea lo tiene prohibido tenían que haberla detenido no solo con saltarse la ley sino que llevamos a un ministro que va dentro de su avión se sube está un rato vuelve a bajar todo esto está demostrado o sea no hay ninguna duda baja las maletas como tú bien has dicho entonces que llevaban esas maletas que las cuales luego iba a Turquía por cierto con ellas yo de verdad siento vergüenza de que en España porque hay una interpretación o sea hayan acogido una interpretación de la ley de protección de datos los españoles no podamos conocer y saber la verdad esto en una democracia desarrollada es muy duro decirlo y muy duro que pase que es lo que no quieren que veamos para que se tengan que destruir esos vídeos pues eso es la pregunta del millón Fran ¿qué pasó allí para que esto se convierta casi en una cuestión de Estado y no se quiera saber la verdad donde las grandes instituciones tanto el Supremo como el Constitucional dicen que esto se destruya y sobre todo se oculte digamos esa gran verdad a la opinión pública y es evidente esto parece un favor que había que pagar de antaño imagínate Jesús Ángel el problema que podemos tener en nuestras relaciones internacionales dentro de la Unión Europea que nosotros nos debemos a la legalidad vigente que nos hemos dado junto con la Unión Europea si alguien se entera y ve físicamente como nos hemos saltado la ley y hemos dejado entrar a un delincuente reconocido en el espacio Schengen cuando lo tenía prohibido tendríamos que haberla detenido ¿qué pasa? cara a Europa nos hemos saltado la ley y esto sale mira yo no sé hasta qué punto la responsabilidad del ministro del presidente este socialcomunista y ya ¿qué queréis que os diga? el loco porque saltarse la ley de nuestros socios que nosotros compartimos con ellos no deja de rayar ya en la locura y en la histeria más grande por defender y dar cabida y pabulo a unos delincuentes que se sabe porque esta señora no puede pisar el espacio Schengen porque Europa considera que ha atentado contra la democracia en su país ojo no estamos hablando de un tema menor pero no solo eso sabiendo como saben y que hay declaraciones de la gente de la gente de seguridad de uno de ellos que se fue un notario a declarar que él había visto y quiso que eso se le base a público para que nadie tuviera con el despido improcedente que le hicieron etcétera etcétera esto es muy grave esto es muy grave es un gobierno respaldando una narcodictadura en contra de los socios de la Unión Europea esto de verdad es gravísimo y que las grandes y que las altas instituciones del Estado hayan decidido girar la cabeza a mí me parece de verdad cierto es que si no giran la cabeza y vemos las y vemos las imágenes y vemos que está a balos con esa señora tal vez alguien desde las instituciones europeas digan deténgase al ministro y deténgase a esa señora porque es una vergüenza porque Fran porque aquí hay una cosa muy importante o sea esa señora si el ministro interviene hubiera sido detenida por la policía de español aquí porque lógicamente está perseguida y luego lógicamente es el ministro el que da una orden a sabiendas que es ilegal para que entre al principio dijo que no había bajado del avión luego se demostró claramente que había estado la sala y lo peor de todo que meten 40 maretas donde muchas fuentes hablaban de que había cocaína que había oro o incluso que había otras otras cosas yo creo que esto pasa de castaño oscuro esto pasa mira esto pasa o sea lo que tenemos ahora mismo es que si se vieron esas imágenes y se demostrase lo que estamos hablando que es algo palpable porque ha habido ya digo gente que lo ha declarado habría dos cosas una algún mando policial sería responsable de esto y dos tendríamos a un ministro que está yendo de la mano de un delincuente o de una delincuente y buscada a nivel internacional esto es una vergüenza es una vergüenza para la reputación de España ya no solo eso es una vergüenza a nivel policial es una vergüenza a nivel burocrático o que pasa que es que aquí puede entrar cualquiera como quiera trayendo lo que quiera no se le miran las maletas no sé pero bueno pero bueno en qué país vivimos esto que pase en Venezuela pues yo lo entiendo porque es el cariz que tiene aquello ¿no? una dictadura bolivariana y comunista donde en fin solo cuatro pues manejan y los demás están todos muertos de hambre pero que pase en España y que las altas instituciones judiciales en España quieran proteger eso ¿qué tienen que proteger? ¿qué miedo tienen a que veamos las imágenes? pues Frank todo esto es muy grave es un auténtico escándalo una acotación cuando estabas hablando en tu editorial de los ERTE hay una cosa eso se está pagando con fondos SURE de la Unión Europea no con el dinero que tienen estos tontos de administradores que tenemos no los políticos españoles vamos me refiero al gobierno que si no es por ellos que si no es por Europa en este caso ni siquiera los españoles que se están dando oye qué bien lo hacemos que están cobrando los ERTE ni siquiera por ellos cobrarían y tendríamos a más de medio millón de personas más muertas de hambre los pobrecillos como tenemos las colas del hambre perdona Jesús Ángel que te haya dicho esto porque es que estoy muy enfadado porque es que nuestro país lo está pasando francamente mal y aquí parece que no pasa nada pues Fran la verdad que bienvenida esa aclaración y lógicamente tienes razón la gente lo está pasando muy mal y esta gente nos están tomando por el pito de sereno Don Fransimo muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo un fuerte abrazo un fuerte abrazo muchas gracias y amigos nos vamos a publicidad pero antes quiero recordarles que si ustedes quieren tener pues un lugar pues libre de bacterias libres de virus pues lógicamente tienen que tener un bio en casa estamos hablando de un aparato amigos que es capaz de regenerar las células es único y además hecho aquí en España voy a leerle el siguiente mensaje una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a la larga o alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas aumenta la energía de las mitrocondias y facilita la regeneración de los tejidos esto cambiará la vida de millones de personas pero en especial aquellas con problemas derronquidos problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química llámenos ahora mismo al teléfono 900 730 122 y cuéntenos su caso le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá atención a esta a Bio amigos que no sólo ayuda a que no haya coronavirus a que no haya bacterias en el ambiente sino que también te regenera por fuera y por dentro y nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene don Roberto Centeno don Rafael Palacios para hablarnos sobre todo para hablarnos de esa noticia que ha salido que dicen los rusos atención que España entregaría Ceuta y Melilla a Marruecos si los Estados Unidos lo decide lo vamos a ver aquí no se vayan en un minuto volvemos que desde la llegada de este gobierno ha reflejado un descenso de este coste energético de hecho la parte de energía de la factura de electricidad se ha reducido fíjense un 40% en los dos últimos años eso que se ha nos na no no Gracias por ver el video.